La bandera de los Estados Unidos 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 Gracias Adler Veamos qué está pasando en los deportes con Mario Nuestro equipo de voleibol competirá mañana en el campeonato estatal Y queremos decirles todo lo mejor Vayan a demostrarles de qué está hecho Eastwood Hoy en el gimnasio principal de Eastwood Nuestro equipo de baloncesto femenino Jugará su segundo partido a las 7 y media contra Hanks Comencemos la temporada a lo grande Y salgamos a animar a nuestros jugadores Volvemos contigo Renata Ahora los resultados que todos estamos esperando en general Eastwood eligió a Camila Carers y Tim Howe Para que nos representen en las elecciones Presidenciales Echemos un vistazo a los resultados Aún se determinó por una pequeña margen Camila lleva a la delantera de nuestras elecciones Gracias a los maestros y estudiantes Por participar en nuestro simulacro de elección Espero que estén preparados Para que todos ustedes participen más En los acontecimientos actuales Y en nuestro gobierno Ese es todo de los anuncios que tenemos Para ustedes de hoy Que tengan un martes reflexionario Y cuídense mucho Recuerden las horas cierran hoy a las 7 Visiten epicon.com Para consultar información importante Sobre el día de hoy Cada voz tiene un impacto Cada voz hace la diferencia Regístrense, voten y sean escuchados Nos vemos el jueves